Muy bien, esto es Kranji, esto es un video de Plantabre, Zombies, Guardians, Warfare Estamos en el nuevo DLC The Legend of the Land Este nuevo DLC contiene, primero, primero, lo primero, contiene un nuevo sobre pegatinas ¿Cómo que un sobre? Sí, tiene un nuevo sobre pegatinas Eh, que sí, sobre The Legend of the Land, se llama Contiene artículos y consumidores The Legend of the Land Contiene seis artículos y muchas posibilidades de incluir una pieza de personaje Una mejor arma y al menos un artículo súper raro, ¿eh? Súper raro También agregaron de los... ahí llegaron los refuerzos de plantas y de zombies Agregaron nuevos, de zombies agregaron uno que es el frijolito Y los demás, que ahí pueden verlos, ahí ahorita vieron en pantalla Agregaron el zombillete pequeño, uno de curación y los otros no sé qué hacen No me he fijado bien, también agregan siete personajes nuevos Con siete personajes nuevos, uno de planta, otro de zombie Cuatro de zombies y tres de planta, ¿cómo que tres de planta? ¿Por qué? ¿Por qué tres de planta? Miren, ahí como pueden ver, ahí están todos los personajes Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está el guisante? ¿Dónde está el señor guisante? El guisante, ese nos lo dieron con... Ese guisante nos lo dieron antes, antes de que saliera el DLC Que es el guisante de plasma, que ya viene incluido en este DLC, como así decirlo También agrego un nuevo juego, un nuevo modo de juego que se llama Bandidos de Tacos Bandidos de Tacos Mexican Powerful, ¿eh? Bandidos de Tacos Tacos mexicanos a full A ver, vamos a ponerle la voz, a mostrarle la partida Ahorita yo no entiendo ningún personaje, déjenme un like si les gustó Y si le den con el like Les voy a traer qué es lo que hace cada personaje, sus habilidades, si está bueno, si no Qué tiene especial ese personaje, cuál es su motivación Vamos a jugar en el vivero Ahorita van a ver todo eso Todo eso, ¿de qué se trata? Bueno, les voy a explicar El modo de juego se trata de que nosotros en zombies Con los otros zombies va a ver como un ovni Y ya nosotros tenemos un ovni, va a ver como un aura morada Y del otro lado va a ver un puesto como de tacos, así decirlo Ahorita van a ver Típico que nos toca zombie, cuando voy a explicar Repito Miren, esto lo decía, va a ver un aura Tacos son cruceles para la victoria, traen el ovni Como ven hay un ovni aquí, este ovni Nosotros tenemos que traer el taco hasta aquí En esta espiral, acá, Super Pro Las tenemos que traer, ahí donde se ve como este Un taco en una canasta, nosotros tenemos que ir ahí Miren, hay tacos robados, nuestros compañeros robaron el taco El taco lo conseguimos nomás acercándonos al puesto Miren, a ese puesto que ven ahí Nosotros nos acercamos al puesto y conseguimos el taco Cuando un compañero lo agarra, pues lo mejor es defenderlo, ¿no? Nadie, nadie se acerque Eh, eh, guisante de plasma, guisante de plasma, guisante de plasma Sobre el guisante En su madre, en el guisante, a su madre, a su madre Quítate Taco caído Cuando se cae el taco, nomás nos tenemos que pasar por encima de él Y lo agarramos Lo que hacen las plantas para recuperar el taco Lo tienen que dejar presionado por un cierto tiempo Y ya regresa el taco a su puesto Cuando nosotros agarramos el taco, se oye esta música Y van saliendo esos confetes Miren, ahí va el taco Adiós, señor taquini A ver, yo quiero ser el mejor taquero, güey, por los tacos Ah, por los tacos A ver, yo voy a ser el taquero Yo voy a ser el taquero, voy a ser el taquero Ah, me mató Ay, güey, me mató Ya ven, ¿sí vieron a frijolito? Está lanzando, lanza cosas Lanzo a un camión, camisa Miren, para mostrarles los consumibles que agregaron los nuevos A ver, vamos Agarramos esta tumba Bueno, estos son los tres que agregaron El zombie vampiro No, agregaron cuatro Agregaron el bailarín suplemente El zombidito yeti El zombie curativo Y el zombie vampiro A ver, vamos a poner el vampiro Ay, güey ¿Qué pasa, señor vampiro? ¿Cómo lo trata la vida? Y del lado de la planta nos hemos agregado al De este, al frijolito Al frijolín A ver, yo quiero ser el mejor taquero Vamos a robar los tacos No pueden con estos No, 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 no ¿Qué me mató? El sheriff, el sheriff El sheriff del pueblo me mató ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señor sheriff? ¿Qué se cree? ¿Ah, sí? ¿Crees que puede con migrón? Que mi equipo está atento Que cuando lance los conos Que vayan a por él Ahora, 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 ahora Llévese el taco Llévese el taco No No, ya Ya van a regresar Chinga A ver, a ver, a por el taco Yo, yo creo ser el mejor ladrón Taquero de taco Servo, o sea Al curativo, al curativo A ver ¿Qué hace? Ay, güey, ¿dónde está? Ay, güey ¿Mirá eso? Bueno, entonces tiene el puesto de De poner cuando eres El científico Me llevo el taco 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 No me puede conmigo No me puede conmigo Ni la plata que arriba La plata que arriba La plata que arriba Muerte Mátate Mátate Como vieron, nosotros Nos aceptamos al puesto de tacos Y nos lo llevamos Al revivir Compi, compi ¿Qué pedo? Al compi no le hace nada Hay que llevarnos el taco Hay que llevarnos el taco Hay que llevarnos el taco La plata no puede Tengo el taco Tengo el taco Tengo el taco Ay, el sombrero que aparece Del lado derecho De la parte inferior Vamos, nos llevamos el taco Cubranme No Eso es injusto Traete el taco, compi Ay, el taco era mío ¿Qué es eso? A por el siguiente A por el siguiente Yo quiero el siguiente taco 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 Me maté una papum No, que una papum, pues Se apareció Ah, no, destruí una papum ¿Taco robado? Una racha, una racha, una racha, una racha Una racha, una racha Ay, güey La carnívora de Chester La carnívora Ay, se mete debajo del suelo ¿Qué me haces aquí? ¿Dónde quedó? Ay, brincó Asistencia Vamos Apoyo, apoyo, apoyo moral A quien se acerque le doy Aquí, aquí nadie pasa, señores Y ganamos Ahí va el taco subiendo Abuela Abuela, aquí no le gustan unos buenos tacos, ¿verdad? No, no, por eso Pelean tanto los hombres por los tacos Y ahí le quesan sus tacos a ley Bueno, espero que les haya gustado este video Dejen un like si les gustó para traerles ¿Qué hace cada personaje? Ya que los consigan Porque aún no he conseguido Tengo que juntar monedas Ya que los consigan Les voy a traer ¿Qué tan bueno es un personaje? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su habilidad? ¿Qué tan rápido es? Miren, ahí están todos los personajes 3 de planta y 4 de zombies Bueno, que les guste este video Qué feo ¿Cómo haces un puesto ahí así? ¿Qué haces un puesto de tacos? No, 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 no No, no, no Sabéis que es un taco de verdad No, 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 no Se pasan el juego Bueno, espero que les guste este video Mañana En un video Mejor Bye